En la presente lección vamos a tratar el asunto de la sustantividad musical, es decir, es una lección acerca de la sustantividad musical. Vamos a servir de base un texto de don Gustavo donde dice lo siguiente, es el texto sobre los sentimientos, la genealogía de los sentimientos. Es un texto que hemos citado en otras ocasiones, pero creemos oportuno profundizar mucho más en él, porque este texto va a derivarnos a otros textos, sobre todo por la cuestión de que se puede entender que la sustantividad musical tiene que ver con las operaciones en acto del sujeto individual. Y esto sí es así, pero tenemos que ir al plano ontológico, porque desde el plano no seológico y no etológico se puede confundir y podemos creer que desde la racionalidad podemos envolverlo todo y podemos dar una explicación de la propia idea de música desde una idea circunscrita a la racionalidad. En cambio, vamos a movernos constantemente en un plano ontológico. Entonces, este plano ontológico ya en el texto este de la genealogía de los sentimientos, ya don Gustavo empieza diciendo lo siguiente. Entender, y pone entender entre comillas, y ahora veremos por qué. Entender una obra musical comporta una prolepsis de secuencias, de las secuencias por venir. Quien no sea capaz de anticipar de algún modo, y entre paréntesis pone impreciso, los compases futuros inmediatos no entiende la música, solo escucha una algarabía sonora. Claro, el hecho de poner entre paréntesis la palabra entender, pues nos deriva a lo que en poemas y teoremas don Gustavo habla entre la distinción entre la racionalidad no etológica y la propia no etología como teoría de la ciencia. Y entonces dice lo siguiente. La distinción entre no etología y teoría de la ciencia o no etología abre amplios horizontes en el cual las oposiciones corrientes entre razón-intuición o razón-sentimiento se desvanecen. Es decir, que vamos a ver un poco de qué se trata esta cuestión, porque la sustantividad musical no está circunscrita al individuo atómico, tal y como lo siente en el concierto. Es decir, podemos incluso pensar que, hemos dicho que la sustantividad no está en la partitura, que la sustantividad no está en el disco, que la sustantividad no... Y entonces hemos... Claro, la sustantividad musical estaría en el sonido en directo. Y entonces uno puede pensar que está en el concierto. Pero esto hay que matizarlo muchísimo, ¿eh? Hay que matizarlo muchísimo y hay que entrar en un estudio profundo sobre este texto. A partir de la plataforma de este texto dice... Oír, oír, entendiendo... Ya sabemos que entendiendo quiere decir sustantivando. Entender la palabra musical comporta una prolepsis de las secuencias por venir. Entender quiere decir sustantivarla. Quien no sea capaz de anticipar de algún modo impreciso los compases futuros inmediatos no puede sustantivar música, sino que escucha una algarabía sonora. Y entonces, oír sustantivando la música es recordarla. Y ahora viene la clave de esta lección. Dice, o recordar estructuras genéricas que la marcha sonora irá especificando. Aquí está recurriendo a género y especie. Está recurriendo a la palabra estructuras genéricas que la marcha sonora irá especificando. Y entonces, él luego dice que la música es un flujo. Recordemos, con esto nos remitimos a la explicación sobre totalizaciones joreomáticas y sistáticas. Porque, claro, la música tiene la complicación en cuanto a aplicación de la idea de arte sustantivo en que el arte sustantivo, por ejemplo, del Partenón, o el arte sustantivo del Escorial, o de Las Meninas, o de una escultura de Benjiure, pues tiene como plataforma la referencia corpórea donde está sustantivado eso. Es decir, nuestras operaciones sustantivan sobre una referencia corpórea a partir de la cual se sustantiva artísticamente. Es decir, que la propia obra está ahí, apotéticamente está ahí. Y entonces, al estar ahí de manera corpórea, desde el postulado de corporalidad, pues las operaciones son de los sujetos alrededor de esa obra. Pero, claro, la sustantividad musical tiene un problema. La partitura no es la música. La grabación tampoco del todo. Y el concierto, ¿cuál es el problema? El concierto es que son sonidos. Sonidos. Pero lo que dice don Gustavo aquí es que hay que recordar estructuras genéricas. Estas estructuras genéricas hay que ver qué quieren decir. Y después, que la marcha sonora irá especificando. Estos géneros y especies hay que ver si están en el concierto o dónde están, o si están en alguna parte. Porque este volumen tridimensional, de la teoría del volumen tridimensional de la música, del sonido musical, este volumen tridimensional no está en ningún lado, porque es una totalidad joreomática que es efímera, que desaparece. Nada más termina, desaparece. Y se aniquila a sí misma. Es decir, desaparece aniquilándose. Y entonces dice que es un flujo con marcas. El flujo deriva al jorrey, al pantarrey, al pantarrey, a la jorrey, que está fluyendo. Y las marcas, habría que ver qué son estas marcas. O sea, él distingue flujo y marcas. Marcas que se producen para ser identificadas, dice él. Y entonces, dice que las operaciones musicales producen resonancias en los sujetos. Y no son sentimientos. Pero que estas resonancias son procesos de un conocer y un apetecer abstractos. Y esto es importantísimo. Un conocer y un apetecer abstractos de las formas de la voluntad. Pero esta forma abstracta, como nosotros no somos formalistas, se dará en función de esos contenidos sonoros. Pero no en tanto y cuanto de la percepción pasional, en el sentido de la pasión, de estar percibiendo los sonidos de manera pasiva, sino él distingue la pasión que tendría que ver con la escultura y con la pintura, sin prejuicio de que cuando estamos viendo una escultura y una pintura, estamos haciendo operaciones también, estamos haciendo acciones. Pero la sustantividad está ahí, apotéticamente, en esa obra. Y entonces estamos pasivos ante ella. En cambio, el sonido va destruyéndose conforme suena. Y entonces él dice que, en el caso de la música, es una acción. Pero esta acción lo que hace es un conocer y un apetecer, que tiene que estar activo, sobre contenidos sonoros ofrecidos. Pero esos contenidos sonoros, en tanto y cuanto, tienen estructuras genéricas y marchas sonoras. O sea, estructuras genéricas y marchas sonoras que van especificando. Que van especificando la diferencia que puede haber porfiriana entre una fuga, un pasodoble, una suite, un minueto, un vals, etc. Pero, ¿qué quiere decir don Gustavo cuando está hablando de estas estructuras genéricas? ¿Y qué quiere decir con esta abstracción? ¿Qué quiere decir un conocer y un apetecer abstractos? Y esta abstracción referida a un contenido sonoro y no referida a algo irreferencial, sino como referencia del contenido sonoro, ¿qué es lo que puede querer decir? Bueno, pues, la primera cuestión que tenemos que enfatizar es lo siguiente. En el texto de don Gustavo sobre la confrontación de las doce tesis características del idealismo trascendental con las correspondencias de tesis del materialismo filosófico, donde don Gustavo hace una crítica potente a Kant, dice, él ahí hace una crítica siguiente, el idealismo ve que la relación entre el objeto y el sujeto es o bien un acto de un proceso de proyección en el cual la realidad de lo que es está en nosotros individualmente, en nuestra conciencia, está en nuestro sentimiento, en nuestro entendimiento y nuestra razón. Y entonces, es proyectada sobre la cosa para darle un sentido, es un acto, es un proceso de proyección, o también, para Husserl, por ejemplo, es un proceso reflejo en el cual la cosa está proyectada sobre nosotros, la cosa está proyectada y nosotros somos una hoja en blanco sobre la cual se proyecta la cosa. Y entonces, dice don Gustavo aquí una cosa interesantísima que nos hace desmitificar el concierto, que el concierto realmente está interseccionado por el teatro y tiene que ver con la secularización de cultos, escultura, el mito de la cultura, los cultos, en el cual vas a ver un intérprete como una especie de sacerdote donde está emanando el mensaje del compositor que es el dios a través de la partitura que es la biblia, o al revés, que vas a ver el espíritu del intérprete tal y como sale su manera de expresarse, o tal y como pueden haberme entendido algunos, la sustantividad dependería del individuo que está operando en ese concierto, el individuo, pero aquí esta frase es importantísima, miren, dice lo siguiente, la formación del objeto apotético, objeto apotético no tiene por qué ser corpóreo, aunque tiene que partir de cuerpos, recordemos los tres postulados, el postulado de corporeidad, el postulado de recursividad y el postulado de multiplicidad elótica, pero el objeto puede ser, claro, puede ser un objeto que tenga que ver con M2-M3, pero que tiene que tener referencias primogénicas, la formación del objeto apotético no tendría ya por qué concebirse dentro de la disyuntiva proceso de proyección, lo que he dicho antes, o proceso de reflejo, sino como un proceso de selección o abstracción, aquí vuelve a aparecer la palabra abstracción, logrado mediante una suerte de perforación de las galerías que unen las reacciones del sistema nervioso del sujeto corpóreo con los estímulos de este modo, el mundo de los fenómenos no es un mundo proyectado en la pantalla apotética por el sujeto, ni un mundo apotético reflejado sobre el sujeto, y esto es lo más importante de todo, es más bien algo similar al muro o telón, al muro o telón, al que llega el animal, al que llega, al que llega, que ha perforado cada galería que practica su ojo, en este caso mutatis mutandi, diríamos el oído, como continuación de su tacto, miren ustedes, qué importante es tejer el compás para poder hacer música, ¿por qué? porque el compás dice distancias de espacio, pero dice don Gustavo aquí, la continuidad de espacio temporal es compacta y causal de sujetos y de objetos, de la interacción entre sus partes y de sus líneas múltiples, ¿qué quiere decir? que la relación entre el espacio y el tiempo que tardo de ir a punto a punto hace orientar que las alturas, las duraciones y los cromatofonismos tengan referencias de construcción y tengan referencias objetivas, entonces el tacto sería una continuación o una extensión del oído, el oído oye sonidos y mediante el tacto se hacen referencias que los correlacionan y los conectan y los juntan, entonces dice según esto no podrá entonces ser definido esta relación con el objeto apotético como un acto del sujeto, como un acto del sujeto individual porque este este no existe previamente al conocimiento y el sujeto psicológico que claro cuando estamos escuchando música estamos en en un plano M2 los cualia que decía don Gustavo los cualia los del Hume por ejemplo los cualia que tiene que ver lo que decía Johannes Müller por ejemplo el pues el la energía la energía que referenciada a las sensaciones la energía referenciada a las sensaciones entonces claro estas sensaciones proprioceptivas o teleceptivas van son múltiples y muy estromáticas y no son corpóreas pero son reales son materiales pero claro no pueden separarse hipostasearse de M1 y M3 y aquí está la cuestión que la sustantividad musical desde la idea del sentimiento de Tetens lo que ha hecho es mitificar el concierto como un acto de representación trascendental donde el artista va a mostrar su alma porque el sentimiento es el encuentro del alma consigo misma y entonces el se proyecta ese alma sobre los oyentes sobre los receptores que a su vez se identifican con eso y entonces claro esto no tiene nada que ver porque precisamente tienen que haber referencias externas para poder tienen que haber unas coordenadas decía don Gustavo una vez le hice una pregunta a Juan José Plans y le dice ¿a usted le gustaría viajar al espacio o viajar a otro planeta? le dice ¿por qué no? dice pero pero lo más importante sería tener coordenadas de análisis porque si no tienes coordenadas de análisis ¿qué más te da estar en la luna que en Almería? ¿qué quiere decir esto? quiere decir que si no tienes coordenadas de análisis pues si los si desde México hubieran venido aquí como no tenían la idea de esfericidad de la tierra pues no hubieran interpretado nada hubieran visto ahí pues bloques de tierra y no es decir no es tan importante lo que el sujeto va operando sino a partir de qué coordenadas opera a partir de qué coordenadas opera es decir que lo que hablamos de sensaciones las sensaciones proprioceptivas y teleceptivas tienen que estar operadas bajo unas coordenadas y estas coordenadas son más importantes o tan importantes como las capacidades operatorias porque por muchas las capacidades operatorias se conforman a partir de tales coordenadas entonces esto nos remite a a la idea de kenosis en este tipo de abstracción del que habla don Gustavo y la kenosis dice don Gustavo así vamos a ver en el tomo 3 de la teoría de cierre categorial dice lo siguiente vamos a ver el mundo objetivo fíjense ustedes se nos presenta como una suerte está hablando de la idea de kenosis que es evacuación o vaciamiento dice que es una apariencia de vaciamiento porque el vaciamiento es imposible es una apariencia dice el mundo objetivo se nos presenta así como una una suerte de espectro de absorción practicado por nuestra subjetividad ojo con esto que voy a leer ahora al intervenir en una realidad envolvente en una realidad envolvente lo que llamamos apariencia en resolución no consistirá tanto en la presencia de lo que no es ojo en la presencia de lo que no es cuanto en la ausencia sensible de lo que es y actúa sobre nosotros cuando estamos escuchando música están actuando una serie de instituciones y esas instituciones son lo que pueden sustantivar la música como podremos ver y esas instituciones no están no están sensiblemente ahí pero son lo que son y actúan sobre las operaciones con los sonidos entonces dice por eso hablamos de hiperrealismo y no de realismo o idealismo sino de hiperrealismo entonces dice no diremos ojo esto es una crítica a la idea de que en el concierto el individuo puede no voy a voy a ir a ver la expresión del artista a captar la música no, no, no me dirigense ustedes no diremos que la vista o el oído ni menos aún ni menos aún la inteligencia suprasensible es aquello que nos hace que nos lleva a reflejar o proyectar los objetos y esto es importantísimo es la dialéctica de los diversos sentidos de los diversos sujetos sensoriales de la misma o diferente especie coordinados coordinados por las operaciones de los sujetos operatorios lo que nos permite la configuración lógica del mundo que le es propia y ahora dice lógica en la medida en que el logos no es una cosa que está ahí el logos no pueda entenderse como coordinación diamérica y ahí está la abstracción que estás diaméricamente operando sobre cosas inmanentes establecida entre los fenómenos percibidos las ciencias mediante el procedimiento que la teoría del cierre categorial conoce como segregación de las operaciones constituyen un momento decisivo en el proceso global de esta kenosis constitutiva del mundo de los objetos en cambio incesante en cambio incesante entonces claro la sustantividad se define como la neutralización y segregación de los sujetos operatorios pero claro la segregación y la segregación de los sujetos operatorios en la obra pictórica está clara porque bien viva Sorolla o no viva además ha muerto pero viviera Sorolla o no en los cuadros de Sorolla Sorolla ya no pinta nada es decir que eso está fuera de sus dientes las operaciones ahí no tienen nada que hacer pero lo único que análogamente podemos ver en la música igual son las partituras o los discos pero los discos y las partituras son cuerpo musical esta es la cuestión ahí se ha segregado el sujeto operatorio pero son cuerpo musical y entonces claro que ocurre que precisamos de otra plataforma para poder saber dónde se da la sustantividad porque tampoco se da en el concierto tampoco se da en el concierto entonces la la cuestión sería la cuestión sería establecer o ejercitar la idea de ejercicio y de representación ejercicio y representación que en el final del tomo quinto de la teoría de cierre categorial don Gustavo habla de que mucho cuidado con estas ideas porque pueden tener una perspectiva un tratamiento esta distinción entre ejercicio y representación pueden tener un enfoque irreferencial que nos lleva a la representación del mundo que según la posibilidad la posibilidad es decir el kantianismo puro la posibilidad de que cada uno tiene libertad de juicio libertad de juicio y libertad de opinión libertad de pensamiento dicen porque claro no se establecen límites diaméricos y entonces naturalmente aquí eso está todo emborronado pero don Gustavo como en todas las ideas de la historia de la filosofía da otro enfoque que es el que tenemos que tomar en el que tenemos que tomar partido nosotros que es el enfoque de la distinción según el enfoque referencial entonces en el enfoque referencial dice comienza comienza por la conceptualización de la representación ojo eh no ya en función del ejercicio en general como se suele hacer sino en función de un ejercicio de referencia eka la referencia del ejercicio es eka referencia eka previamente definido tratamos por consiguiente de la representación rk de un ejercicio eka es decir está la referencia en música vamos a vamos a hablar de que existen ejercicios como puedan ser los ejercicios de componer una partitura los ejercicios de componer una partitura que requieren porque aquí tendríamos dos tipos de ejercicios en música el ejercicio de componer una partitura y el ejercicio de concertar porque concertar no solamente sería una representación sino que es un ejercicio para los agentes porque a diferencia del cuadro de la escultura que está ahí está ahí y que ya no están las operaciones del sujeto en la concertación el sujeto tiene que estar tocando la obra y entonces lo puede segregar de modo alguno de modo alguno como cuando dice por ejemplo en en puzle don gustavo dice lo siguiente lo hemos leído otras veces pero tiene mucha mucha mucho énfasis cuando el pianista toca un preludio es evidente que basta cerrar los ojos o volver la cabeza para que la obra aparezca disociada de la subjetividad de su autor y la grabación del preludio no hace más sino avanzar en el proceso de disociación dice la diferencia genética entre la mano derecha y la mano izquierda desaparecerá reabsorbiéndose en la unidad estructural del tejido sonoro siempre será posible adoptar la perspectiva subjetiva de la mano derecha y la mano izquierda y entonces volveremos a ver la emanación del autor pero también será posible adoptar la perspectiva objetiva que acaso nos permite asentar mejor el pie el pie mejor el pie en la estructura musical propia de la obra si es que esta estructura puede considerarse oscurecida por la inmersión en las configuraciones dramáticas del ejecutante que queremos decir con esto que en el ejercicio componer una partitura y concertar son ejercicios circularistas circularistas que quiere decir que para componer hay que concertar y que para concertar hay que componer porque si yo escribo una partitura tengo que solfear y tengo que estar concertando lo que escribo haciéndolo sonar en acto juntándolo mediante técnicas de solfeo pero a la vez cuando estoy concertando pues tengo que tener como referencia pues la composición de la partitura y tengo que estar componiendo con sonidos pero ojo en cuanto a representación es decir el ejercicio EK que tomaríamos como referencia de la representación RK de la partitura sería el escribir la partitura y la representación que pudiera haber RK de concertar sería de manera muy efímera el concierto muy efímera y de manera ya que se sustantivaría con la grabación y tanto la partitura como la grabación en la partitura no habrían sonidos y en la grabación habría que reconstruir las operaciones porque estaría dañado el eje Z y ya si hubiera mucha intervención del ingeniero de sonido ya no habría nada que hacer pero en grabaciones en directo o grabaciones antiguas se podrían reconstruir las operaciones pero ahí no estaría entonces dice don Gustavo que hay tanta tanta cientificidad tanta cientificidad porque ejercicio y representación no son conceptos conjugados no los podemos ver como conceptos conjugados ¿por qué? porque son dos cosas diferentes la representación no es la representación en sentido kantiano que cierra el mundo sino la representación es el ejercicio en otro plano es el ejercicio en otro plano que es la propia partitura y la propia grabación entonces dice don Gustavo fíjense ustedes esto es lo importante el primer efecto importante de este planteamiento el referencial es el de permitirnos tratar a EKA y RKA no ya tanto como si fueran los dos momentos en los que se nos determina un mismo proceso no no sería esto sino como dos procesos diferentes y aquí viene la palabra clave emparentados emparentados vamos como un padre y un hijo como un padre y un hijo pero que no pueden convencionarse unos a otros no son conjugados no pueden estar conjugados son emparentados es decir el ejercicio de escribir la partitura y que esté la partitura conformada eso hemos de pensar que la representación de ejercicio viene tenemos referencias por ejemplo Guido de Arezzo con la mano guidoniana la quironimia y el utkenlais y resonare fibrin miragestorum el himno San Juan donde él va cogiendo puntos de diferente altura a partir de la primera nota de cada verso y lo representa con puntos y líneas y rectas con eso lo representa igual que el número 5 cuando tú pones el número 5 aquí está representando lo que un niño hace 1, 2, 3, 4 y 5 con los dedos esto sería el ejercicio y el número 5 la representación de ese ejercicio pero son el escribir el número 5 requiere otro plano diferente al de contar al de sumar quiero decir que bien entonces y en el concertar estaría la grabación pero ahora viene ahora viene la clave el segundo efecto el segundo efecto importante del nuevo enfoque referencial es el abrirnos la posibilidad de ver el ejercicio ECA tomamos como referencia componer la partitura o concertar no como una actividad pura ojo eh no como una actividad pura que es lo que ocurre muchas veces cuando se está viendo ejecutar a un gran artista y es una cosa y otras veces la representación como una cosa pura la representación es como que cierra todo está ahí la verdad interna no 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 como una actividad pura dice sino como una actividad y esto es la clave que puede estar a su vez a su vez necesitada de representación solo que distinta a las que componen RK distinta es decir que si el ejercicio de componer nos lleva a la representación de la partitura componer requiere ejecuciones previas que están representadas es decir que si si tú no si tú no has visto tocar a Maurice André y has visto la representación de esas grabaciones tocando y las has escuchado hasta la saciedad hasta la saciedad formando parte de tus recuerdos de tus recuerdos tú no puedes escribir una obra potente para trompeta o si no has escuchado a Horovich porque necesitas representaciones que no son la representación RK pero que son de la cual parte el ejercicio de K en el caso de concertar en el caso de concertar ese concertar tiene que requerir partituras previas pero no la partitura que estás concertando ahora sino otras partituras porque tú no puedes ver las instituciones que hay una partitura si no estás relacionado con otras partituras que son representaciones que no están vinculadas a EK que no son RK pero que están vinculadas a EK pero ahora viene la cuestión más importantísima dice no tendremos por qué entender las representaciones RK como contenidos de una conciencia pura tampoco como una conciencia pura especulativa inactiva inmóvil puesto y aquí está esto es importantísimo puesto que puede estar asociada ella misma la representación RK a otros actos ejercidos distintos de EK distintos de EK pero continuadores suyos por ejemplo cuando tú estás escribiendo la partitura componiendo aparte de las ejecuciones o cuando estás consultando aparte de las partituras la partitura se conforma a partir de técnicas de escritura que tienes que conocerlas pero técnicas de escritura saberlas escribir técnicas instrumentales muy potentes de notas largas de estudios etcétera y por ejemplo técnicas de solfeo donde las haya pero las representaciones distintas de EK de las cuales toma toma partido EK también están basadas con otros ejercicios es decir que es infinito dice en resolución el ejercicio EK lejos de tener que ser conceptual conceptualización exenta de toda representación podrá requerir la implicación en su proceso interno de representaciones constitutivas distintas de las representaciones diferenciales EK distintas la madre soltera lo es por relación a su hija pero no podría entenderse como una madre pura puesto que ella a la vez es hija tiene que ser hija también esto es una cosa totalmente importantísima es lo que él dice entender una obra musical sustantivarla comporta una prolepsis de quien comporta una prolepsis de la secuencia por venir quien no es capaz de anticipar de algún modo los compases inmediatos no entiende la música o ir entendiendo la música recordarla 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 o recordar estructuras genéricas y entonces don Gustavo dice hay tanta cientificidad en el ejercicio como la representación es decir ejemplo ejemplo M1 pues el papel con el triángulo dibujado manchado de tinta con el triángulo y los rectángulos etcétera 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 con los contextos determinados y determinantes M2 las operaciones que vamos estableciendo con esos con esos principia media M3 M3 el teorema de Pitágoras ahora bien ojo 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 esto es importantísimo hay tanta cientificidad en el ejercicio como la representación M3 ¿cuál es la diferencia? que la representación dice 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 don Gustavo verum es factum el factum es el ejercicio y el verum es la representación pero verum es factum verum es factum ¿qué quiere decir esto? quiere decir que si vamos a ver la sustantividad está tanto en los distintos ejercicios históricos como en las representaciones las representaciones han han segregado de modo alguno a los sujetos es decir por ejemplo ¿por qué cuando yo cuando yo toqué el concierto para Maurice André de Salvador Chulia con Maurice André Maurice André cuando tocaba pues era una cosa es una leyenda viva pero por una razón no porque él fuera un ser espiritual eterno si hubiéramos visto a Maurice André con 20 años con 20 años hubiéramos visto a un gran técnico no hubiéramos podido segregarlo de las operaciones un gran técnico un técnico increíble un ejercicio increíble pero como ya llevaba todas las grabaciones y conciertos a sus espaldas con 70 años su obra ya estaba relacionada con cosas sobre las que él ya no puede intervenir estilos formas de hacer los trinos formas de abrir las estructuras genéricas y las marchas sonoras que especifican y entonces ya había una obra ya había una obra tras de sí cuando un compositor grande escribe partituras durante un tiempo esas partituras son técnica técnica que podrán sustentivarse más allá de él precisamente por las estructuras genéricas que no tienen que ver con su técnica pero en principio están proyectadas técnicamente en el ejercicio ahora bien cuando ya se dan unos autologismos a partir de un grueso de obras que ya sustantivan esas estructuras genéricas ya están más allá de él él ya no te puede actuar en ellas pero tú no puedes desde una obra sola suya o no puedes relacionarlo con otros ejercicios y representaciones luego en el concierto tú te pones a llorar y puede ser porque hayas sustantivado porque te haya dejado la novia y entonces escuchar un modo menor te lleva a eso o porque te has emocionado por cualquier cosa o porque eres muy sensiblón o por cualquier cosa o no te has enterado y no te has enterado de nada es decir que el concierto en sí no ofrece nada porque la sustantividad no está en el concierto aunque el concierto tiene tanta sustantividad como las representaciones igual que el ejercicio tiene tanta sustantividad como las representaciones pero ahora ¿qué es lo más importante? hemos dicho la mancha del triángulo sobre el papel M1 la mancha que define porque bien M2 son las operaciones y ¿por qué M3 es la identidad sintética? porque el teorema no vale para el triángulo que yo he dibujado en el papel vale para todos los triángulos es universal pero no hubiera podido llegar a él porque no está en ningún sitio puro donde yo lo haya visto y me haya dado la luz es soteriológica de oh he visto la luz ya he visto la representación del teorema no yo no puedo llegar a él si no es a través de la referencia de construcción de mis operaciones esto es lo que muchos muchos no se enteran se creen que las identidades sintéticas son entes puros que van flotando por ahí la identidad sintética no está es que es que no se puede no se puede la identidad sintética lo que ha hecho es neutralizar las operaciones haciendo que el resultado sea tan válido tan válido para el triángulo este como para un triángulo todos los triángulos y además el triángulo donde está el triángulo es un constructo de los imperios el triángulo no está en ningún lado es una cosa totalmente artificial entonces vamos a ver lo que queremos decir es lo siguiente que la sustantividad habría tanta sustantividad en el ejercicio como en la representación pero la representación tiene que estar vinculada a otros ejercicios y el ejercicio tiene que estar vinculado a otros representaciones y así infinitamente y el ejercicio y el ejercicio de K y la representación de RK están emparentados pero entre los parentescos y las vinculaciones y asociaciones se dan muchas peculiaridades y ahí es donde está la sustantividad entonces la sustantividad precisamente vamos a ver recaería en dos partes una en el reconocimiento de los géneros porfirianos de los que hemos hablado en otras en la última lección de los géneros porfirianos pero la sustantividad sobre todo sería tanto y cuánto esos géneros porfirianos se constituyen musicalmente a través de esas estructuras genéricas las estructuras genéricas oír el recuerdo de las estructuras genéricas sería lo plotiniano y la marcha sonora que va especificando sería lo porfiriano esto es importantísimo pero entonces no podemos dejarlo ahí porque si lo dejáramos ahí incurriríamos en el enorme peligro de poder estar hablando de manera con imposturas y entonces nos tenemos que dar cuenta que la sustantividad musical incluso neutraliza a la obra musical misma porque la obra musical como tiene que tener el sonido en acto en el sonido se puede disociar pero no se pueden no se pueden neutralizar las operaciones no se pueden neutralizar porque están ahí funcionando en acto en acto están funcionando en acto pero en cambio desde la relación con ejercicios y representaciones previas sí que se puede ver esas estructuras genéricas y entonces ya esas estructuras genéricas sobre ese volumen sonoro bien sea o sobre partituras o sobre una grabación pueden constituir la propia sustantividad donde se neutralicen las operaciones y entonces esto plotiniano nosotros lo hemos lo hemos según la la ontología del material filosófico está el núcleo que es el volumen tridimensional del eje y el eje x y el eje z el cuerpo que serían precisamente pues todas las instituciones todos los instrumentos instituciones circulares instituciones radiales como los instrumentos y las partituras instituciones angulares y habrían muchas instituciones que serían cuerpos los cuerpos pero la cuestión es que en M3 en M3 tenemos una serie de cuestiones que hacen que todas esas distribuciones por distintos cuerpos tengan una parte atributiva plotiniana que hace que esté vinculada al núcleo aunque toma distintas fisonomías muy distintas totalmente distintas que a veces ni parece que esté vinculado al núcleo pero esta idea potente que vincula al núcleo con las diferentes ramificaciones del cuerpo sería la idea y esto es lo que viene a decir don Gustavo aquí en lo de que si no puedes cuando tú escuchas a un gran músico o una gran obra sin conocerla la conoces lo que va viniendo parece que lo has escuchado antes y parece una parece que es un camino que no puede ser otro camino y el gran músico cuando toca Maurice Andreo toca Jorovic que fácil parece tocar el piano tocar la trompeta porque va sola parece que tenga mantequilla el sonido va solo hacia adelante no se ve ninguna dificultad parece que estén no están son malos actores están en el escenario como si fueran labradores no están ofreciendo una actitud una actitud de actor sino que están tocando están haciendo una técnica pero esa técnica se puede disociar a través de las estructuras genéricas pero el que no ha operado con esas estructuras genéricas no se entera no se entera y entonces las estructuras genéricas nosotros las vamos a vincular creemos y vamos a afirmar desde aquí que los los escritos de Aristóxeno y de Aristides Gentiliano rebasan en potencia pero muchísima potencia a todo lo escrito en el siglo XIX y siglo XX a excepción de la obra de don Gustavo porque no hay más que ver ya haremos más adelante una crítica a Adorno en los escritos musicales dedica un capítulo a Toscanini y entonces se dedica ahí igual que Schomberg también criticó a Toscanini porque Toscanini decía ustedes oyen en el principio de la quinta de Beethoven la llamada del destino y yo lo único que veo ahí es un alegro vivo que quieren que les diga no veo nada más pero lo único que le preocupaba era el melos es lo único que le preocupaba bien entonces nosotros vamos a vincular esta idea M3 con el melos el melos y entonces dice Aristides Gentiliano la música es la ciencia del melos la ciencia del melos fíjense ustedes y dice el melos perfecto contiene estas son las estructuras genéricas que la marcha sonora irá especificando el melos tiene que contener el melos perfecto tiene que contener armonía ritmo y dicción que para nosotros es el eje Y la armonía el eje X el ritmo y el eje Z la dicción y entonces dice la composición melódica es la capacidad vamos a ver eso es la capacidad productora del melos la melopeia que para nosotros es el contrapunto don Gustavo cuando hizo la contestación a las preguntas de de esto todo esto yo no lo podría hacer por mí mismo porque yo no creo en el autos esto no tengo ningún mérito primeramente don Gustavo y después un montón de operaciones que yo hago constantemente con gente como 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 Josu de Sol aún como Luis Carlos Martín Jiménez el cual me me ayuda constantemente Tomás García López al quien considero un maestro José Luis López Ojefa Carnés etcétera y vosotros mismos y vosotros mismos es decir que no y después las obras las representaciones y ejercicios que están por toda la historia y la gran sustantividad que tiene la obra de don Gustavo la gran sustantividad entonces fíjense ustedes pero esa sustantividad no puede captarse leyendo un libro el que lee un libro de don Gustavo no se ha enterado de nada es que me he leído la mito de la izquierda pues bien léelo 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 si quieres todos los días apréndetelo de memoria igual que el que va al concierto no no es que he ido al concierto o he escuchado un disco mucho lo escucho mucho ese disco no no hay que escuchar muchas cosas diversas y entonces ver las estructuras genéricas operarlas entonces dice armonía ritmo y dicción dice la composición melódica dice él diferencia la melodía la composición melódica y el melos la composición melódica es la melopeia la poiesis para nosotros no es creación sino el hacer el hacer del melos el ejercicio es el ejercicio el ejercicio pero el ejercicio lo tiene que hacer el agente igual que el receptor tú tienes que estar haciéndolo a la vez que lo oyes por eso dice don gustavo que es una acción por eso hay gente que no se dedica a la música y es mucho mejor solfista que grandes profesionales de la música sin ser un buen solfista tú no puedes captar la acción de otro y entonces no puedes ver las estructuras genéricas comunes a las que hace otro artista o ver si esas estructuras genéricas no se dan por medio de la marcha sonora porque la marcha sonora está al servicio de ideas adventicias entonces la distinción entre melodía melodía es viene de la melos y a e y de que es cantar pero cantar no viene de cantus es anterior a cantus cantus es fonar con la voz a e y de que tenemos en los famosos a edos los a edos los a edos eran los que improvisaban entre comillas en acto y los rapsodas eran los que ya estaban masados en escritos homero era un aedo y ión era un rapsoda rapsoda viene de rafé raféin rafé que es costura costura y el melos es unir miembro miembro que une las partes y el miembro que unía las partes era la música que unía los versos los versos y el aedo el aedo es el que cantaba los versos el que cantaba los versos con música y entonces la melodía es lo que canta el melos lo que canta el melos lo que lo hace lo que lo hace joreomático lo que lo hace joreomático melopeia es el producto del melos conforme el melo se va haciendo las marcas las marcas que dice don gustavo el flujo sería la melodía y las marcas un flujo con marcas dice don gustavo las marcas serían precisamente la poiesis lo que lo hecho lo que se va haciendo que claro que tendría que ver con el contrapunto el contrapunto es eso el contrapunto es eso dice 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 don manuel masotti por ejemplo dice nada más empezar su tratado fíjense que cosa más dicen el origen de la palabra contrapunto se encuentra en el hecho de escribir antiguamente puntos contrapuntos por lo que acabamos de decir comprenderá que actualmente estaría más en consonancia cambiar la palabra o contrapunto por contranota eso sería en cuanto a partitura dice o mejor aún y aquí está aquí está dando polimelodía es una melodía es melodía es melodía dice don gustavo Ayosu la melodía la melodía la melodía y el contrapunto serían estructuras nosotros vamos a diferenciar estructuras alfa y beta de planos alfa y beta de las ciencias estructuras beta y estructuras alfa no serán planos alfa y planos beta de las ciencias sino que tomaremos eso como analogía las estructuras beta donde está el ejercicio el ejercicio los ejercicios serían estructuras beta el contrapunto y las melodías y la armonía sería las estructuras alfa que sería la melopeia el producto del melos la melopeia la melopeia y el melos es lo que es la identidad sintética análoga a la identidad sintética de las ciencias hombre es eso pero no se puede atrapar con un teorema ahí está la cuestión es imposible pero sí que se puede estudiar vamos a hacerlo dice Aristide Gintiliano la composición melódica es la es la que tiene la capacidad productora del melos y dice la composición melódica la melopeia tiene tres partes esto es una cosa esto es atributivo esto es si esto lo estudiarán se dejarían de tonterías de lo de la tonalidad y todas esas cosas basadas en ideas adventicias se le dejarían de eso la composición melódica está basada en elección lepsis mezcla mixis y uso crecis fíjense ustedes la potencia que tiene esto a día de hoy la elección lepsis tiene que ver con los registros y las tesituras yo recuerdo mis primeras lecciones de armonía lo que hacía mi padre primero era fijar las tesituras y después decirte las tesituras aconsejables las aconsejables y esas tesituras son la elección se mueven en tres estamentos la región primera la región media y la región última la región primera es la hipatoides la hipatoides tiene que ver con lo grave lo que está abajo lo grave la región media tiene que ver con el registro medio la mesoides y la región última la aguda con la netoeides y me acuerdo que mi padre decía por ejemplo para la armonía para trabajar cuatro voces y que todo se escuche bien ensamblado pues del bajo al tenor hasta dos octavas porque hay muchos armónicos y entonces se puede uno separar más del tenor a la contra alto una octava y de la contra alto a la soplana una octava entonces eso sería fíjense ustedes eso ya sería la mezcla la mezcla la mixis que es las partes diferentes de sonidos que armonizamos que armonizamos armonizamos que quiere decir que tienen marcas del eje y marcas para que el flujo pueda ser aprensible a partir del recordar a partir del recordar para que el flujo se pueda aprender a partir del recordar hay mucha música dodecafónica hay alguna que bueno eso es en fin es que es increíble porque claro eso es la atomización de la música la racionalidad atómica los sonidos libres individuales libres sujetos libres y una idea totalmente adventicia que no hace funcionar nada sino que lo degenera porque cuando digo el piano que es producto de eso doce partes de la octava todas iguales todas iguales en cambio aquí la mezcla no, no bueno, bien entonces la armonización la armonización sería de esas partes diferentes sería la mezcla ¿qué es el uso? pues el uso eso es de las cuatro partes solóticas que hemos trabajado en el manual de filosofía pues precisamente son los géneros de melodía es decir las escalas y modos las escalas y los modos las escalas y modos que tú usas como marcas y como flujos y entonces es la determinada manera de realizar las melodías de abrirse en escalas y modos a partir de esas coordenadas escalas y modos y en cuanto a la ejecución del eje por ejemplo la conformación de cadencias las dilataciones las contracciones las interrupciones los entrelazamientos y entonces fíjense ustedes esto es una cosa potentísima dice Aristides Quintiliano el uso está dividido a su vez en tres la sucesión la repetición y el entrelazado la agoged que ahora dicen los matices agógicos invención de los alemanes Riemann esto está escrito entre el siglo I y el siglo V de nuestra era hace algún día ya del siglo I al siglo V y basado en Aristóxeno antes de Cristo dice sucesión agoged fíjense ustedes repetición pteía y entrelazado bloque sin bloque la unión de los entrelazados donde hay fisuras y entonces claro las escalas y los modos ahí pues se van conformando en el tejer la armonía del uso la mezcla y la elección y eso es el eje y el eje y y entonces nosotros distinguimos porque don Gustavo dice que la filosofía del arte tiene que ser catártica no puede ser de orden absoluto porque así como Eddington dice físico líbrate de la metafísica a un artista no le puedes decir físico músico líbrate de la metafísica porque se queda sin nada a veces pero hay que cribarla hay que disociarla del cuerpo para verla en función al ejercicio y que ese ejercicio se concatene con representaciones y ejercicios de antes por ejemplo a mí me hace mucha gracia que a alumnos cuando les cuentas que el tritono era el diabolus que la cuarta era el pecado porque es la inversión de la quinta la quinta es la perfección de Dios y entonces la cuarta hay que evitar que se escuche golpeada porque se implica el pecado de alguna manera es como una quinta pero sucia porque está invertida y entonces lo ven así y dicen como que cosa la iglesia que cosa más arcaica más y en cambio creen en barbaridades de que el sonido evoca amor o sentimiento expresión o conciencia o alma o cosas de esas es increíble y fíjense ustedes ¿por qué son esto ideas adyacentes y no ideas adventicias? porque funcionan dentro de las ideas internas ¿cuáles? que el acorde perfecto mayor o perfecto menor son las marcas y lo que está en medio suenan disonancias de todo tipo y son las preparaciones de las cuartas las preparaciones de las disonancias el cómo trabar el cómo mezclar son normas de mezcla por eso esa música es tan genial porque esas ideas son adyacentes porque están funcionando como normas operatorias no están ahí arriba en el limbo sino que son materiales están en la propia música y entonces el don Gustavo dice que estos estos flujos son configuraciones de la propia subjetividad pero la la propia subjetividad en cuanto a relaciones con realidades envolventes subir y bajar y rápido y lento etcétera y que tiene que ver con nuestra con nuestra relación con las operaciones de la vida o joreomáticas del fluir de la vida y entonces y con ideas y con ideas que están operando entonces dice hay tres grandes géneros son ideas adyacentes el ditirámbico el nómico y el trágico el ditirámbico dice se relaciona con la región última el nómico con la región media y el trágico con la región primera y fíjense el sentido que tiene esto y como es la génesis de lo del tritus y lo del diábolus y lo de la perfección dice recordemos que la 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 región primera es la grave la grave con lo trágico fíjense ustedes el chelo con trabajo imagínense ustedes es un chelo y un contrabajo cuando hace sube ¿por qué lo ponía ahí abajo? porque esto está operando en él es sustantivo esto es sustantivo no es suyo eso no es suyo eso está ahí en las placentas ahora la región media que es la región donde los instrumentos mejor funcionan y la voz en la voz media en las partes medias es donde mejor funciona dice lo nómico lo nómico tiene que ver con lo sagrado lo divino y lo sapiencial lo sapiencial es decir lo que tiene que ver con lo ético si yo ahora canto en una en la sección media obviamente yo pues pues se nota mucho más claro se traba más claro entonces tiene que ver con lo sapiencial y el oditirámbico que es lo que tiene que ver con los placeres sensuales sensuales la región última la región última por eso esos alaridos de rock todo eso y esos sonidos histiónicos por arriba y de muchos decibelios pues llevan mucho a este tipo de cosas que está totalmente ya separadas de las estructuras genéricas son una degeneración de sus propias estructuras genéricas y lo que hacen es atontar y hacer que un pueblo se convierta en imbécil perdido en imbécil perdido entonces claro especies de estos géneros pues por ejemplo del erótico lo nucial lo nucial de lo sapiencial lo encomiático los himnos los peones yo me encomiendo a tal dios me encomiendo me encomiendo a tal dios y lo trágico por los trenos los trenos por eso decía Platón que el que no sabía cómo funcionaba eso corrompía la música ¿cómo no va a corromperla? y ahora después habla Aristides del ritmo que es el eje X el eje X y dice el ritmo son tiempos dispuestos con algún orden esto es una cosa de una potencia total dice y entonces tiene dos estados hay dos estados eso es una estructura genérica el arsis y el tesis volvemos a tener como referencia el postulado de corporeidad el arsis y el tesis lo entendemos por el espacio no por el tiempo si no fuera por el espacio no lo entenderíamos arsis y tesis entonces el arsis y el tesis dice en música son regulados rítmicamente por medio del movimiento del cuerpo la melodía el eje Y y la dicción y la dicción fíjense ustedes que cosa más más sutil cuando escucha tocar a Maurice André cuando pone más lenguas en un apoyo cuando pone más sopladas en el ahí está ahí está y ahora fíjense Aristóxeno esto es una cosa Aristóxeno se para don Gustavo tomando a Platón como referencia decía que cuando la música se ensucia con la danza viene la corrupción total pues esto está en Aristóxeno Aristóxeno como bien saben ustedes su padre fue Espíntaro y Espíntaro fue alumno de Sócrates pero es que Aristóxeno fue alumno de Aristóteles casi nada dice Aristóxeno se para el ritmo en sí mismo en sí mismo como una idea M3 M3 considerado como un sistema abstracto de su particularización M1 y M2 en la danza en el melos o en el metro con lo que la teoría rítmica del melos del melos se independiza de la métrica y de la danza es decir que el ritmo tú ves a Maurice André gordo y en cambio ahí dentro hay un ritmo que te puedes morir con la lengua hace un ritmo porque el ritmo es del melos no como estos músicos que se zarandean así se zarandean así y dicen mi ojo tiene mucho ritmo y en cambio el melos es una basura no tiene contrastaciones de ningún tipo es una cosa regular isológica de patrones fijos y no fluye no fluye no hay flujo en cambio hay artistas que no se mueven y en cambio la música se mueve sin parar no te deja respirar porque el ritmo es una idea abstracta y su particularización concreta referencial es distinta en la danza en el melos y en el metro fíjense ustedes en el metro sería la poesía la poesía entonces Aristides dice el ritmo se percibe en sí mismo en la danza pura cuando ves en el espacio los contorneos se ve el ritmo con la dicción sola solo con dicción en la poesía y con la con la armonía junto con la armonía y con la dicción es decir compuesto ya no sería independiente sino compuesto en el melos es decir cuando el ritmo está solamente en el cuerpo solamente en el cuerpo es la danza cuando está en la dicción solo es la poesía y cuando está en la armonía en la armonía y en la dicción es en el melos ¿os dais cuenta? es una cosa y ahora claro porque hemos dicho que las tres partes del uso eran la goge la repetición y la entrelazado la agógica tiene que estar siempre funcionando siempre tiene que estar funcionando la agógica siempre y dice claro la agógica esto es una cosa muy potente la agógica dice dice Aristides fíjense ustedes como esto es la clave de todo la conducción agogé rítmica es la rapidez o lentitud de los tiempos tal como cuando conservando las razones esto es elevadísimo ¿por qué? porque esto es lo que te hace separar el que reinflas sonidos y el que toca ahí en plan expresivo todo baboso y el que hace desigualdades dentro de las razones conservando las razones que tienen las tesis respecto a los arsis ejecutamos las magnitudes de cada tiempo de forma distinta desigual desproporcional y de semejante ¿qué son las razones? claro las razones son lo que implican tipos de diferencia en la música y eso está en las estructuras genéricas en el melos y en el melos hay siete diferencias siete diferencias fíjense ustedes diferencias de magnitud diferencias de género que es una palabreja pero es que aquí está bien utilizada diferencias de composición diferencias entre racionales e irracionales diferencias de modo de la división diferencias de configuración y diferencias de oposición entonces tienes las diferencias de magnitud serían lo que Chelevira que llamaba las proporciones las unidades de los puntos pero claro fíjense ustedes Chelevira que lo reducía todo a esto siendo que justamente estas magnitudes tienen que presentar en cada tiempo de forma distinta dice Arístides de forma distinta entonces si lo pones en matemáticas si lo pones en matemáticas ya lo estropeas todo ¿qué es el género? el género son las proporciones entre las unidades por ejemplo si nosotros tenemos la revoltosa eso es un sesquialtero o hemiolia porque ahí hay tres y dos combinados las proporciones pero después las proporciones también del contrapunto de especies por ejemplo que también sigan proporciones tres cuatro contra uno dos contra uno suspensiones cuatro contra uno dos contra tres etcétera la composición ya tendría ya podría ser simple o compuesta dentro de o sea la compuesta sería la que dentro de su Arsicitesis encierra otras subestructuras de Arsicitesis es compuesta porque tiene Arsicitesis dentro de otras Arsicitesis ya las racionales y irracionales las racionales serían aquellas en las que los enunciados están enunciados en una razón de Arsic respecto a la tesis hay una hay una razón entre el Arsic y la tesis y las irracionales serían aquellos en los que podemos observar la misma razón no podemos observar la misma razón en diferencias de dicción y diferencias muy sutiles entre Arsicitesis el modo de la división sería cómo ordenamos los distintos tiempos y la configuración sería reinterpretándolo desde nuestras coordenadas actuales sería la configuración de las figuras geométricas que sería una configuración una figura que hacemos toda junta poniendo los Arsis y Tesis los valores racionales y irracionales los modos de división y había heterogeneidad por todos lados desigualdades por todos lados todo desigual pero al mismo tiempo con marcas que permiten ir siguiendo el recorrido del flujo y anticipando de cualquier modo mediante las marchas sonoras que van especificando dentro de las instituciones pero lleno de desigualdades y por último y aquí lo abriríamos ya a las preguntas pero fíjense esto está fíjense en lo de en el Ilarión Eslava en el Ilarión Eslava cuando cuando hablamos de los puestos de las voces en armonía que es una cosa totalmente que viene de ahí los puestos de las voces en el Ilarión Eslava pues ahí está hablando ni más ni menos que de de esa armonía y al mismo tiempo de la propia de la propia de la propia oposición entre el entre la entre la agoged de las voces la conducción de las voces el agoged porque dice puede haber puesto quieto cuando un acorde y otro la nota no cambia puesto inmediato superior que es cuando en otra voz la 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 voz la sucesión de una voz a otra va a la nota inmediata del otro acorde a la nota inmediata que puede ser por cada dos conjuntos o no pero a la nota inmediata más cercana puede ser superior o inmediata e inferior después al puesto saltado que es cuando ya hay un salto interválico de agoger un salto y entonces hay que pronunciarlo más donde no va no va a la posición inmediata del siguiente acorde superior o inferior sino que va a un salto o por abajo o por arriba y el puesto cambiado que es cuando una voz va a la a otra voz que estaba sonando antes y entonces se cambian de lugar por ejemplo si uno hace soldó soldó el otro hace do sol es cambiado porque es lo mismo pero se intercambian las voces y esto está todo aquí es decir la riqueza y entonces esto sería lo plotiniano esto si perdemos de referencia esto y la ejecución no hace que las marchas sonoras especificen estas estructuras genéricas y entonces la ejecución no es más que una basura es una basura y la ejecución no tiene que ser un isomorfismo de la verdad de la partitura porque la partitura también tiene que segregarse de su propia la partitura tiene que derivarte esas estructuras genéricas porque si no es una mera técnica de escritura reflejada en una técnica de ejecución y entonces esta sustantividad se da en la relación entre representaciones y ejercicios que van especificando especificando en la marcha sonora estas estructuras genéricas que tienen por una parte la desigualdad la semejanza y la desproporción pero la plataforma de las marcas por las cuales podemos entender dicha poética y con esto ya creo que la lección queda bueno esto no queda cerrado por ningún sitio pero algo hemos dicho bueno para acabar quiero leer una cosa preciosa bueno fíjense ustedes en cuanto a ideas adyacentes dice los ritmos compuestos son más pasionales claro ¿por qué? porque como tienen arcis y tesis dentro de las arcis y tesis son pasionales porque tienen arcis y tesis dentro de las arcis y tesis manifiestan agitación 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 fíjense lo que dice los ritmos de conducción más rápida son más rápida son cálidos y activos cálidos y activos mientras que la conducción lenta y retardada son relajados y tranquilos díjense ustedes qué cosa pero no porque no porque tú estés tranquilo y expreses la tranquilidad sino porque está la estructura genérica del melos esa es la cuestión y para terminar ya termino lo prometo me pasa ya como a Tomás pero eso es bueno dice en la relación entre filosofía y música dice que la música es la principal compañera y colaboradora principal compañera y colaboradora la música se ha de practicar y enseñar de modo completo y considerando la relación que existe entre ambas que no son iguales pero que tienen relaciones como la que hay entre los pequeños misterios respecto a los misterios mayores ignoramos ignorabimos y en esto tiene que decir lo siguiente en la academia de Platón se enseñaba aritmética geometría astronomía música y dialéctica pero Platón creía que la enseñanza de la dialéctica antes de los 30 años podía suponer un peligro perjudicial para el individuo precisamente porque antes lo que había que saber es aritmética geometría astronomía y música y la música era la colindante entre las partes científicas con lo que es la propia filosofía ya con esto lo dejo Vicente cuando dices el ejercicio de la representación ejercicios y representaciones múltiples múltiples cuando ya queda constituido el objeto representado ya no hay ejercicio porque queda neutralizado pero no porque sea una representación absoluta porque esa representación tiene que remitir a otros ejercicios y otras representaciones ¿entiendes? pero es por anamorfosis la anamorfosis precisamente entre el componer y la partitura y entre el concertar y la grabación o entre el concertar y la partitura y la partitura y concertar pero que es una anamorfosis y diamorfosis a la vez anamorfosis sobre todo sería cuando el plano es diferente es el plano precisamente en el cual las técnicas de escritura con geometría las líneas los puntos etcétera se están reconvirtiendo en morfologías musicales necesitaría la anamorfosis y la diamorfosis precisamente las relaciones entre los ejercicios y entre las representaciones entonces el parentesco el parentesco sería entre EK y RK pero las vinculaciones están por todos lados y esos parentes todos se están actualizando por eso nosotros somos antiposibilistas somos actualistas porque no es la posibilidad que pueda emerger de tal representación según tu opinión eso es el concierto sino que el concierto si tiene algún valor si tiene algún valor que por cierto tiene el mismo que escuchar a Maurice André en una planta baja o en el campo el mismo valor musicalmente hablando si tiene algún valor es la relación que hagas de eso con el pasado mediante las estructuras genéricas es decir que están escuchando Melos y el Melos no es de Maurice André ahí está la cuestión aunque sin sus operaciones en ejercicio imposible igual que sin hacer triángulo y sin hacer las operaciones para que se dé el teorema de Pitágoras tú se lo enseñas a alguien y no lo entiende mira lo que bonito es y ves rayajos y números pero no entiende nada como no lo ejercite cuando las estructuras entre que decías ejercicio y armonía las estructuras beta son los ejercicios no los ejercicios de contrapunto que es la polimelodía la armonía ya serían resultancias porque ya pertenecen al Melos y el Melos ya es impersonal sí el Melos deriva de las operaciones del receptor dime dime yo quería hacer una con lo que dijo Gustavo Bueno que dice flujo y marcas el flujo sería la parte beta y el alfa serían las marcas no no tanto el flujo como las marcas son la la estructura alfa estructura que no un teorema no es plano alfa de la ciencia no estamos ahí estamos en un plano ontológico donde vemos la parte impersonal no pero lo único que ocurre es que ese flujo y esas marcas tienen que venir de ejecuciones tienen que venir de operaciones de partituras y de sonidos porque si no no hay no hay ni flujo ni marcas si yo no no empiezo a ejercitar la voz y a hacer intervalos no hay ni flujo ni marcas pero el flujo y las marcas pueden quedar apresadas en las propias operaciones o pueden derivar a las estructuras genéricas y cuando derivan a las estructuras genéricas que es una construcción histórica van al melos y el melos es común en todos los artistas en todos lo único que pasa es que se presentan fisonomías diferentes porque ese melos queda impregnado de una presencia subjetiva de los autores y entonces hay que y también hay muchas hay muchas particularidades de de géneros porfirianos que ya tienen que ver con instituciones y con recursividades que son son distintas unas de otras tocar el piano es muy diferente a tocar la trompeta pero el melos adyacente a la trompeta a las operaciones con la trompeta y con el melos es el mismo si es que se puede si es que se puede hablar de él si es que se puede hablar de él cuando la ejecución es mecánica o está sostenida sobre ideas adventicias entonces ahí no hay melos el único que hay son moldes basados en unos flujos repetitivos circulares que no 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 anticipan nada sino que lo reiteran no anticipan nada sino que lo reiteran bien pero no me ha quedado bien claro lo del flujo y la marca el flujo es el volumen tridimensional y las marcas son las partes que entretejen los tres ejes que derivan precisamente de todo esto que hemos dicho de los usos de las repeticiones de los entrelazados y de las instituciones que permiten esto mediante ejercicios es decir que son no están conjugados porque son fases totalmente diferentes y heterogéneas pero pero hay tanta hay dice dice bueno hay tanta cientificidad en una como la otra y yo digo hay tanto arte musical en una como la otra porque sin con una solo no puedes hacer nada no hacer nada no son conceptos conjugados esta es la cuestión si cuando hablas de que hay dos tipos de ejercicios en los que has dicho que uno de ellos es componer una partitura y el otro un momento genéricamente sí pero en la música hay multiplísimos ejercicios tocar la trompeta tocar el piano tocar el flautín tocar el clarinete tocar la tuba tocar el fagot tocar el cello tocar la viola tocar el violín etcétera 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 y escribir partituras y escribir partituras y son circulares porque todos vienen de un tronco común que sea el solfeo y el solfeo es lo que nos puede enlazar con el melos con la melopeya y con la melodía es lo que nos puede no tiene por qué pero nos puede enlazar vale vale entonces eso que acabas de decir sería lo que es lo de concertar concertar cuando salgas al escenario vale concertar es lo que haces tú cuando salgas al escenario y lo que haces tú en casa todos los días así claro técnicas instrumentales lo haces en morfologías más grandes y en casa lo haces en morfologías en morfologías pequeñitas pero eso es lo que estás haciendo y hay que combinar los el puro ejercicio el puro ejercicio con representaciones efímeras vamos a decir pero esa pero ahí no queda todo porque si eso no se opera y se traba con la multiplicidad de ejercicios y representaciones emparentadas y vinculadas entre sí no se puede sustantivar porque no 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 vas a la idea de melos que sería lo que es impersonal en música el melos es impersonal de todo esto que ha hablado de Aristides y Cristianos ahí no lo que es es para para que se para que se para que se den la obra se tiene que ejercitar por medio del contrapunto pero la resultancia que es el melos armonía ritmo y dicción y que se presentan fisonomías diferentes a través de cuerpos y cursos las coordenadas tonales serían precisamente también la resultancia pero a la vez están basadas en escalas que también son parte sustantiva de la música porque en el acorde de do mayor ¿dónde está el individuo? ¿dónde está el sujeto operatorio en el acorde de do mayor? ningún sitio en el acorde de septima dominante ¿dónde están las operaciones del individuo? ningún sitio ahora tú tienes que tocar el acorde de septima dominante entonces cuando lo tocas ya estás haciendo dicción y esa dicción conformará esa relación con la idea de melos y entonces demuestra que hay una inseparabilidad total entre m1 m2 y m3 totalmente inseparable pero son disociables se haría en m2 respecto a m1 y la sustantividad vendría de m3 como coordenada común que entrelaza m2 y m1 vale entonces del verum es factum que has dicho antes el verum sería la representación y el factum sería el ejercicio sí pero eso es como decir nada me gustaría que lo explicaras un poco o repasaras porque lo has dicho pero no me ha quedado claro si decimos verum es factum sí quiere decir que la representación remite al ejercicio el ejercicio remite a otra representación la representación es recasa vinculada con otros ejercicios etcétera etcétera es decir que es verum en tanto y cuanto a través de los ejercicios y de las representaciones podemos establecer y podemos operar el melos porque la diferencia entre las ciencias es que el receptor no se puede segregar el receptor no puede segregarse pero sí que se segregan los agentes y se queda ahí la cosa precisamente lo que ha dicho José el flujo y las marcas precisamente para que podamos nosotros anticipar y esa anticipación esa anticipación ese recordar es decir tú cuando oyes una obra tienes que ver cómo sigue antes de que siga si no y entonces las desigualdades incluso las desigualdades más exageradas que te puedes imaginar tienen que ser anticipadas de manera imprecisa pero anticipadas y entonces entre esa imprecisión es la que nos lleva a la materia ontológica general y que es una imprecisión que nos lleva a la materia ontológica general y las marcas y el flujo a través del actualismo nos concatena con MSUI vale bueno algo más chicos por mí no no está claro de momento mucha salud para todos igualmente historia constituyente o i i y i i i i i